En Buena Vista En Buena Vista Vamos a hacer un vuelo con la empresa Mi nombre es Gerson Vamos a hacer un chequeo de seguridad 1 2 3 4 9 10 11 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 17 18 17 18 19 20 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!